Buenas noches, el Gobierno Departamental y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres llegaron al municipio de San Gil para atender la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos une. El mandatario departamental inspeccionó los sectores más afectados por la grave emergencia presentada en el municipio de San Gil debido al aumento de las fuertes lluvias que causaron daños en vías, viviendas y afectaciones a varias familias. Ya se restablecieron todos los servicios públicos, se restableció desde la medianoche la transitabilidad en la vía nacional, que también esto era una preocupación. El Ejército Nacional envió al Batallón Antidesastres, Policía Nacional, aquí se encuentra Ponalzara, el Fondo de Inversión Común por cerca de hasta 100 millones de pesos. Hoy es decir que tenemos más de 30 máquinas ya dispuestas en esta recuperación. En el municipio de San Gil se declaró la calamidad pública, se activó el programa de prevención y promoción en salud y el gobierno departamental dispuso ayudas humanitarias para los damnificados. Las lluvias estuvieron por encima de lo normal, 97 milímetros que se dieron entre las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero también hay que decirles que la reacción para esta aviación es rápida. Es urgente y esto lo vamos a sacar de manera integral lo más pronto posible para que acá en San Gil se continúen con las situaciones de retornar a la normalidad lo más pronto posible. Con el apoyo de FINDETER, la gobernación de Santander a través de la Secretaría de Planeación socializó el plan de ordenamiento departamental. Ante alcaldes, entidades públicas y privadas y comunidad en general, fue presentado el plan de ordenamiento departamental de Santander que lidera el gobierno de Didier Tavera Amado y que cuenta con asistencia técnica de FINDETER. Nosotros tenemos la fortuna de haber presentado este proceso ante la COT, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial a la máxima distancia a nivel nacional, como un proceso pionero. Y del cual departamentos como el Atlántico, entre otros, están tomando insumos para la formulación de sus planes de ordenamiento departamental. Este plan de ordenamiento es una oportunidad para seguirnos consolidando como ejemplo nacional, pero con un ingrediente muy importante, la participación y la concertación. A través del plan de ordenamiento departamental, el gobierno de Santander nos une y busca garantizar la inclusión de las provincias y la articulación con diferentes actores en la construcción y desarrollo equilibrado de un territorio más sostenible. El departamento de Santander es pionero, por así decirlo, en los POD. Esperemos que su resultado, como él lo mostró acá, que se ha hecho ya en esta primera etapa al alintamiento, y las que vienen, que son diagnósticos y puestas en marcha por parte del departamento, arrojen los resultados que el departamento va a querer para el desarrollo. La Secretaría de Desarrollo y la Dirección Técnica de Mujer y Equidad de Género presentaron informe de ejecución 2017 en el segundo Consejo Consultivo de Mujer de Santander. Con el propósito de revisar los avances en la política pública de la mujer que hace parte del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo y la Dirección de Mujer y Equidad de Género llevaron a cabo una nueva sesión del Consejo Consultivo de Mujeres. Nuestro gobernador, el doctor Dieter Tavera, y nuestro Plan de Desarrollo Santander nos une, tiene seis programas estratégicos sobre los cuales caminamos todo el tiempo. Lo que hacemos en las sesiones del Consejo Consultivo es revisar cómo lo estamos haciendo, en qué se está invirtiendo el recurso, si lo hacemos bien hecho. Por eso recibimos, por supuesto, de las consejeras sus iniciativas, sus inquietudes, sus propuestas. Este consejo está conformado por mujeres de toda la región y es el segundo que el gobierno departamental realiza de las cuatro sesiones que por mandato de la ley nacional se deben desarrollar y que busca el empoderamiento y la equidad de género en Santander. Política pública que para Santander dispone de más de 5 mil millones de pesos en el año, de manera que cerremos cada vez más las brechas y seamos un departamento mucho más equilibrado en equidad de género que el resto del país. Mi Santander es una nota continúa recorriendo los diferentes municipios del departamento para conocer el talento de los jóvenes santandereanos e invitarlos a participar de esta convocatoria. La administración departamental continúa llegando a los 87 municipios de la región para descubrir y promover el talento de los jóvenes santandereanos a través de la ruta de talento de Mi Santander es una nota. Muy importante recordarles que aún cuando nosotros estamos yendo a los municipios a informarles, a hacer grabaciones y audiciones en la alcaldía y en los parques principales, usted con su celular puede grabar con tres pasos sencillos su talento, encanto, baile e interpretación de instrumentos. Por un Santander culto, un Santander competitivo, Mi Santander es una nota. Esta iniciativa que lidera la oficina de la gestora social Priscila Santos de Tavera recorre cerca de 25 municipios cada semana, permitiendo que un gran número de jóvenes entre los 12 y 28 años participen en las diferentes categorías. Con un celular de alta gama y hacer una gramación de menos de cinco minutos para poder inscribirla en la página www.misantanderesunanota.com. Importante que vamos a estar en la próxima semana en la provincia Comunera, en la provincia García Rovira. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes por el canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos une.